¿Cómo está el duelo en las bancas, Marcelo? No, bastante tranquilo, ¿ah? Rubén Sánchez por parte del equipo local de pie, muy poquitas instrucciones, Mario Sala se sienta y muy pocas veces se pone pie, ojo. Masanti para el primero, Masanti, Masanti penal en 11 minutos de este primer tiempo. Otra buena salida del conjunto de Guachipato. Hay un error en la zona central donde se complican los futbolistas de Copiapó todo lo aprovecha Israel Poblete que está en otro ritmo. Ve muy bien aparecer a Masanti. Va a la disputa de balón Leiton. Llega tarde en 11 minutos. Hay penal para el forastero. Y la discusión es justamente del lado del asistente. Leiton le jura que no lo toca. Y de hecho, Felipe González saca las manos, pero en el impulso lo termina tocando. A ver, en otro ángulo. Acá, no. La anterior parecía, en esta, no da la impresión que lo toca. No sé, ¿ah? Digamos, desde el ángulo donde está Felipe González. No sé. En el vivo, en el vivo uno se queda con la primera impresión que llega tarde de Richard Leiton. En esta reiteración, ángulo contrario. Por eso te decía, desde el ángulo del asistente para menos penal. No sé si hay penal. No sé si lo van a llamar. A ver. Difícil, ¿eh? Difícil. A la derecha lo pateó Nequecaur ante la Serena. El único penal que ha pateado el centro delantero. Y fue gol. La cuenta para Luciano Nequecaur. ¡Tres, dos, uno! ¡Gol! De Guachipato que en 13 minutos de este primer tiempo consigue la apertura de la cuenta mediante lanzamiento penal de este verdadero gigante de acero que es Luciano Nequecaur. que no tiene problemas para mandar al otro sector del arco al día de Richard Leiton. Es el 1 a 0 en el partido de visita. Lo está ganando Guachipato Deportes Copiapó en este partido de ida de la promoción a nuestro Luciano de Nequecaur para los siderúrgicos. Igual que ante la Serena eligió el palo derecho del portero. Y en ese caso Zacarías López fue hacia la izquierda. Igual que Leiton ahora. Se repite la historia de que Nequecaur pone 1 a 0 a Guachipato. ¡Gracias!